Chau, 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 y se lo damos en 3, 2, 1. Yo, 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 lo siento, vas por el camino correcto, yo te apoyo, cosa que conmigo no hizo el resto, lo siento, hermano, no vales pa' esto, se puede ser feliz, tal lo lamento. No lo lamento, tampoco siento Coges asiento, no me arrepiento Voy hasta el dentro, voy hasta el centro Pa' darte y demostrarte lo que es el arte Y lo que reviente, ¿qué reviento? Yo, yo, del centro no puedes darme No puedes darme por el centro, hermano O es interno, por eso yo voy a sacarte Por cierto, no puedes hacer esto, hermano Tú das latches Yo no doy latches, no voy pa'l centro, pa' Yo voy con el gancho y el ap-cap Mierda que me hablan, tiran de Instagram Y van de pijo porque me faltan Apple Watch Apple Watch, hermano, a mí no me intimida Yo voy con la defensa por las chicas defensivas Hermano, así funcionan mis rimas No me intimidan, hermano, en el escenario o en la tarima Lo que me pasa es que no me pasa na', papá Si es defensiva viene Mohamed Salah Si hablas de César, ponte princesa, no hay espina Y pa' tu César, Mohamed Lan Salah Mohamed Lan Salah y dale Coca-Cola Yo soy Mohamed Salah, Ali a la lona Hermano, no funciona, no reaccionan Lo mío es mejor, aunque no funcione en las horas La mierda quieres poner, pero no funciona Lo que pasa es que tu fe te abandona Oye, mi hermanito, tú la tiras, pero no me das la esquiva Y te recibes contra Cate, así funciona Yo, yo, hermano, te vas por las ramas Mi fe no se acaba, la fiesta no se acaba No pasa nada, hermano, te vas por las ramas Mejor vete pa' la cama, mejor llamate a tu mama Yo no me voy por las ramas, yo tengo fe Estás hablando el gorila con el chimpancé El que quieres hacerlo es el que te invita al baile El mono más gilipollas que tiene el culo al aire TIEMPO RUIDO 1, 2, a mi izquierda, a mi derecha, a KXY Me vais en 3, 2, 1 Vas a KXY Quiero un fuerte río por ahí, para KXY